Bien, vamos a explorar el quinto caso de la factorización, lo que es el trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Cabe mencionar que lo primero que hay que identificar es un trinomio y que ambos deben tener raíces cuadradas perfectas, es decir, los extremos. Por ejemplo, en este, si yo quisiera factorizar, las raíces serían a cuadrada y 1. Pero debemos recordar la otra regla donde dice que las dos raíces se multiplican y luego es el doble producto, es decir, se multiplican y luego multiplico por 2. En este caso, 1 por a cuadrada, a cuadrada por 2 vendría siendo 2a cuadrada. Y este término debe de coincidir con el de en medio. Sin embargo, el de en medio no es 2a cuadrada, sino únicamente a cuadrada. De esta manera, tengo que hacer una suma y una resta de términos. ¿Cuánto le faltaba para hacer 2a cuadrada? Le faltaba a cuadrada. Se lo sumo aquí y, como estoy sumando un término, tengo que restarlo para no afectar el binomio. Lo resto de este lado. De lo cual me queda a cuarta más 2a cuadrada más 1 menos a cuadrada. Ahora, tengo el trinomio cuadrado perfecto, que se puede factorizar como a cuadrada más 1 al cuadrado. Y este término viene saliendo de esta manera. Ahora, lo que tengo aquí es una agrupación de diferencia de cuadrados y aplico la regla de la diferencia de cuadrados. Abro mis dos paréntesis o dos corchetes y meto la raíz del primero, que es a cuadrada más 1, así como está, ya que es el término que está aquí al cuadrado y la raíz de esto viene siendo únicamente lo de adentro. Luego, la raíz de a cuadrada es a y alterna los signos más y menos. Y de esta manera me queda factorizado el trinomio por adición y por sustracción. Ahora vamos con el siguiente. Tengo aquí, lo mismo pasa. Si saco las raíces, me doy cuenta que esta raíz es 2a cuadrada y de esta es 3b cuadrada. Al multiplicarlas por 2, 3 por 2 es 6, por 2 es 12. Y me doy cuenta que le faltan al 8, le faltan ser sumados 4 términos. Bueno, 4a cuadrada, b cuadrada. Entonces lo hacemos. Es 4a cuadrada, b cuadrada y resto para no afectar la igualdad. Por eso se llama trinomio cuadrado por suma y por resto. Entonces lo que me queda es 4a cuarta más 12a cuadrada, b cuadrada más 9b cuarta y el término restado queda hacia la derecha. Y ahora sí, la factorización me queda 2a cuadrada más 3b cuadrada, todo esto elevado al cuadrado. Y el otro término queda así para indicarme la última factorización que es una diferencia de cuadrados. Abrimos nuestros corchetes y puedo meter la factorización. La raíz de este siempre va a ser el término así como está dentro del paréntesis sin ninguna afectación. Ahí está, lo metemos repitiéndonos en ambos paréntesis y luego es la raíz cuadrada exacta del otro término que es 2ab. Y ese se va a ir siendo nuestro segundo término dentro de los paréntesis. Finalmente alternamos los signos y me queda de esta manera la factorización. Entonces vemos que el trinomio cuadrado por adición y por sustracción no es más que una suma y luego una resta de términos de tal manera que incluye dos casos, el trinomio cuadrado perfecto y luego la diferencia de cuadrados.